Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y te tengo cómo poner el Copper Glass de la parte de atrás en la cámara de tu iPhone 12 Pro Max. Después de la intro, te enseño cómo. Señores, yo creía que este cristal en los iPhones no era necesario, pero si te vas a comprar un iPhone 12 Pro Max, hágalo, porque el módulo de cámara hace un poquito tan como que sobresalido sí lo va a proteger, porque si tú lo dejas, por ejemplo, en una superficie súper rocosa o súper árida, va a lastimar los lentes de la cámara y se va a ver feo al final del tiempo porque simplemente se va a rayar. Pero esta opción simplemente es imprescindible, por lo menos en este dispositivo. Así que la marca que estoy usando hoy es Ferilinizo. Es High Quality Glass. Lo que pasa es que el nombre es muy fino para mí, pero ahí te detienen. Glass temprado High Quality Screen Protector. O sea, tiene una tecnología súper cool. Simplemente destapan la cajita o el plastiquito. Viene súper cubierto. O sea, con una plaza de silicón, simplemente tienen que despegarlo con súper cuidado para que no se vaya a estropear. Así se ve por dentro. Pero si viene, si ustedes notan que tiene huellas digitales, simplemente vayan, ¿se acuerdan el truco que yo les dije? El pañito, eso no se bota. Y simplemente lo van a limpiar por dentro y por fuera para que no queden residuos. ¿Por qué? Porque la cámara, con el mínimo sucio que tenga, se nota y se empaña y la cámara no va a funcionar con eficiencia según las especificaciones de Apple. Aquí yo estoy viendo que claramente está totalmente limpio. Vuelvo y paso nuevamente y veo en la cámara a contraluz y a luz que simplemente está totalmente claro. Señores, esta empresa me ha cautivado con sus detalles. Trae un dust absorber que es como que para absorberlos, un absorbente para polvos. Simplemente tú lo quitas y con este pequeño artefacto tú lo vas pasando por toda la superficie del glass en la parte de atrás donde está el pegamento y le va a ir quitando como que esas pelucitas que tiene y simplemente funciona. Acabo de hacerlo y se pega muy duro. Dígase que cualquier polvo que tenga o cualquier pelucita que tenga se va a ir como por arte de magia. Simplemente lo pasas por toda la superficie con mucho cuidado de que no se vaya a volver a ensuciar ni nada por el estilo porque el proceso de limpiarlo es complicado pero hay que hacerlo porque si no queda, no queda perfecto. Hay que crear el proyecto. Este proceso también tú lo vas a repetir con tu iPhone. Pero primero lo vas a limpiar incluso si tú tienes que ponerlo nuevamente trae su plástico para que tú vuelvas y lo pegues. Lo dejes reposando y procedas a limpiar la base del iPhone porque siempre que tú lo vas a aplicar un cristal tiene que pegarle, tiene que limpiarlo. Aquí tengo un poquito de weight de pañito húmedo para que tú le pases en la superficie correspondiente para limpiarlo sin ningún... Aquí, en este caso lo pasas por toda la base del iPhone. ¿Por qué lo paso antes del absorbente de polvo? porque simplemente esto le va a quitar los residuos de pegamento industrial todo lo que tenga ahí para que simplemente cuando yo lo vaya a pegar simplemente sea como que limpiarlo profundamente. Aquí está. Señores, no se vayan a asustar que esa agua es polarizada correspondientemente para que no dañe ningún artefacto del iPhone. Simplemente lo pasas por toda la superficie de la cámara sin pena. Le pasas bien a los lentes para que no se ensucie, no se empañe por el sol lidar por el micrófono por todas las superficies. Luego de que termines pues simplemente el paño blanco vuelves y lo pasas por toda la superficie del iPhone para que quede totalmente seco. Esa parte es una de mis favoritas en verdad porque me gusta como que queda como que queda así como que súper tallado. Me encanta. Luego de que terminemos simplemente volvemos con el Dobs y lo pasamos si vemos cualquier tipo de pelucita háganlo a contraluz. Yo estoy viendo que está perfecto o sea que no tiene ningún tipo de residuo así lo ven. Miren como se refleja la luz que se refleja súper cool pero yo como quiera le paso un poquito así como que cariñositamente porque si veo algunos polvitos en las cámaras en los lentes para que simplemente quede perfecto. Voy pasando aquí hay un polvito que está medio medio cosa. Sigo pasando y ya se fue. Ahora si te fuiste luego de que se haya ido como ese malcriado no se quería ir ya se fueron todos. Vuelvo y pongo mi absorbente en la parte agresiva. Señores yo guardo todo y sencillo todo porque ustedes lo uso ahora pero lo puedo usar después nuevamente. Entonces ya tenemos esta parte aquí y tengan cuidado porque aquí el micrófono tiene que quedar específicamente en el huellito donde está acá. Entonces tú vas a ir buscando el ángulo y ahí lo vas a pegar específicamente donde está el micrófono y donde están los lentes con precisión que quede todo perfecto y simplemente se ve así. Si tú ves que no queda muy derecho pues tú te da la facilidad de tú como que moverlo un poquito hasta que él se solifique correctamente pero como yo veo que está súper 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 perfecto simplemente lo dejas así y simplemente se ve incluso más elegante que la versión original no sé por qué digo esto porque en verdad me gusta como que los celulares súper stock súper como vienen pero no sé cómo esa compañía logró que se diera tan cool y tan elegante porque en verdad me encanta. Un punto súper importante es señores que con este elemento de la cajita de furnizos señores súper cool esta compañía lo está haciendo súper bien porque tiene como que tanto detalle que tú lo haces simplemente como que como tú está cotumbre hacerlo pero no como deben o sea esto lo hace como tú debes hacerlo no como la gente como que tú sabes que la dinámica te pone un glass es como que ponerlo y punto no este tiene todo el detalle con este artefacto tú simplemente puedes pasarlo seis o cinco veces duro para asegurarte de que la base se pegue correctamente con el iPhone y no te dañe la exposición de la fotografía simplemente que todo quede perfecto al momento de tirarla con cuidado no haciendo presión en la pantalla nunca simplemente lo agarras con los bordes y masajeas cinco o seis veces para que se pegue correctamente preguntas te gustó el video por favor dale like y suscríbete porque mi canal tiene mucho contenido especialmente para ti no es la Barbie tampoco la parte de la rosa José Miguel de su canal Teno Pink con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga te gustó el video